¿Eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! ¡En la cocina no hay nadie! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Son kiwis! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encantan los kiwis! ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué hay por aquí? ¡Wow! ¡Mi chocolate favorito! ¡Ja, ja, ja! ¡Todo para mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Quieto, Romeo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué voy! ¿Qué haces aquí? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo iré por detrás! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, wow! ¡Me ha sorprendido! ¡A por él! ¡Ay, no podréis conmigo! ¡Ah, ah! ¡Eh, chicos! ¿Qué está pasando en mi cocina? ¡Ay, María! Él se quería llevar toda la comida. Nosotros hemos conseguido detenerle. ¡Ah, ¿por qué? ¡Para, para, para! Nadie va a ir a la policía. Yo creo que Romeo tiene mucha hambre. ¡Sí, tengo mucha hambre! Vale, pues os voy a cocinar algo muy rapidito. ¡Ja, ja! ¡Es una buena idea! Y para ello solo necesitaré kiwis y chocolate. ¡Yo te ayudaré! Gracias, Romeo. Primero, hay que pelar el kiwi y después cortarlo. María, ten cuidado con el cuchillo. Sí, hay que tener mucho cuidado porque está muy afilado y nos podemos cortar. ¡Oh, qué bien lo estás cortando! ¡Gracias, Romeo! ¡Oh, ja, ja! ¡El kiwi es del mismo color que yo! Pues es verdad que sois del mismo color. Ahora vamos a hacer algo muy interesante. Vamos a derretir el chocolate. ¿Y cómo haremos eso? ¿En una barbacoa? No, no vamos a utilizar esa manera. Hay dos formas de derretir chocolate. Una con el microondas y vigilando que no se queme el chocolate cada 30 segundos. Y la segunda forma de derretir chocolate es al baño María. Es la que vamos a utilizar hoy. ¡Oh, qué interesante! Entonces, ¿necesitarás esta taza? Sí, pero primero vamos a poner a hervir el agua. Y cuando el agua esté hirviendo, pondremos la taza dentro. ¡Ja! Yo voy a cortar el chocolate. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estás muy fuerte, Catboy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está listo! Genial, el agua ya está hirviendo. Voy a partir el chocolate. En este paso hay que tener mucho cuidado. Mejor que os ayude un adulto. Y ahora esperar a que el chocolate se derrita. ¡Oh! ¡Qué bien está nadando! Sí, sí, está nadando un poquito. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Mientras el chocolate se derrite, le pondré unos palitos al kiwi. Y cuando el chocolate esté derretido, bañaremos el kiwi con él. Y también puedes utilizar esto. ¡Perfecto! Ya se ha derretido. La taza está muy caliente, así que voy a utilizar un guante. Y le ponemos por encima el chocolate. Y le ponemos por encima el chocolate. Si queréis, también podéis añadir un poco de decoración. Aquí tenéis, chicos. ¡Buen provecho! ¡Wow! ¡Qué bueno está! ¡Yom, niom, 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 niom! ¡Hey! ¡Yo también quiero! ¡Yom, niom, 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 niom! ¡Guau! ¡Sí, está muy bueno! ¡Nom, nom, 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 nom! ¡Nom, nom, 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 nom! María, muchas gracias. ¡Nom, nom, nom, nom! Me alegro de que os guste chicos. Y volved a merendar cuando queráis. ¡Hasta luego! ¡No, mi coche es mejor! ¡No, no! ¡Mi coche es mejor! ¡Más grande! ¡No, mi coche es mejor! Apuesto a que no me cogerás. ¡El mío corre mal! ¡Uy, que no! ¡Yo te alcanzaré! ¡Eh, chicos! ¿Qué estáis haciendo en mi cocina? Perdona, María. Estamos en una competición. En la cocina no se puede conducir. Aquí vamos a cocinar una comida muy rica. ¡Qué bien! ¿Y qué vas a cocinar? Voy a cocinar un plato muy rico y para ello necesitamos tomates, salchichas, ajo, perejil, cebollino y eneldo. ¡Pues comencemos porque tengo mucha hambre! Antes de empezar a cocinar siempre nos tenemos que lavar las manos. Yo ya me las he lavado. ¿Y tú? Empezaremos cortando las salchichas y poniéndolas a la plancha. ¡Estás en lo cierto, Capoy! ¡Empecemos! Empezamos quitándole el plástico a las salchichas. Y ahora a cortarlas. No, 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 Capoy. El cuchillo está muy afilado y es peligroso. Es mejor que lo haga un adulto. Jacob todavía no está listo. Ponemos un poco de aceite en la sartén y esperamos a que se caliente. Y mientras las salchichas se van haciendo, nosotros vamos a cortar el tomate. ¡Más tomates! ¡Más tomates! ¡Ay, ay, ay, María! ¡Esta necesita que le bajes la temperatura! Tienes razón. Ya está listo. Vamos a ponerle el tomate. Y dentro de tres minutos estará listo. ¡María, no olvides ponerle sal! ¡Gracias, Catboy! ¡Casi se me olvidaba! ¡Qué bien! ¡Ya está listo! ¡Ya está listo! Pero, Jacob, ¿dónde vas ahora? ¡Voy a por el plato! ¡Vale, genial! Voy a servirlo en el plato. ¡Mmm! ¡Bueno apetito! No, no, no. Todavía no. Necesitamos partir las especias verdes. El cebollino es muy saludable y tiene muchas vitaminas. Y a mí también me encanta el ajo. ¡Mmm! ¡Bueno apetito! Un poquito más. Y ya está listo. Ya podéis comer. ¡Bueno apetito chicos! ¡Mmm! 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 ¡Oooh! ¡Qué rico! ¡Mmm! 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 ¡Muchas gracias por cocinarnos esta comida tan rica! Y yo encantada de que os guste el plato que hemos preparado hoy. ¿Y vosotros? ¿Cuál es vuestra comida favorita? Escribidmelo en los comentarios. ¡Adiós! ¡Oh! Esto es un plátano. ¿Y esto? Esto son fresas. ¡Uh! ¡Chase! ¿Por qué no las cogemos y nos las llevamos a casa? ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo pesa! ¡Ay! ¡Ay! ¡No puedo! Empujemos juntos. ¡Venga! ¡Venga! ¡Ya queda poco! ¡Hey, chicos! ¿Dónde vais con mis fresas? ¡Oh, María! En la calle hace mucho calor y queremos comer fresas. Pero chicos, si tenéis calor, podéis ir a nadar al lago. ¡Pero también queremos comer! Ya sé cómo puedo ayudaros. Prepararemos un batido con estas frutas. ¡Esto es una buena idea! ¡Venga, vamos a empezar! Pero antes de empezar, nos lavaremos las manos. Ahora sí, ya podemos empezar. Y empezaremos quitándole la parte verde a las fresas. María, ¿te puedo ayudar a cortar? Mejor no, Chase. El cuchillo está muy afilado. El cuchillo solo lo pueden utilizar los padres. ¡Estás en lo cierto, Marshall! ¡Oh, qué bien huelen! Esperad un poquito más, que no tardamos nada en hacerlo. María, ¿y cómo vamos a hacer el zumo de fresa? No, no, nosotros no haremos el zumo. Lo hará la batidora. ¡Y no olvides los plátanos! No me olvido, Chase. Gracias. Los plátanos tienen muchas vitaminas. ¡Oh, pero hay pocos plátanos! ¡Yo quiero más! Sí, tienes razón. Vamos a cortar otro. Con esto será suficiente. ¡Y ahora el zumo! ¡Exactamente! Vamos a poner el zumo de dos naranjas. Y ahora un yogurt. Ya solo queda mezclar. ¡Y aquí están las copas! ¡Perfecto! Vamos a servirlo. ¡Oh, qué bien huele! Chicos, ya podéis probarlo. ¡Mmm, qué bueno! ¡Oh, qué bien me está sentando! ¡Mmm, qué rico! Me alegro de que os guste, chicos. Y a vosotros, ¿de qué os gustan los batidos? Escribidmelo en los comentarios. ¡Hasta pronto!